¿Cómo fue que te fuiste para allá y qué haces en Australia? Mira, realmente estaba en México y realmente tenía un trabajo y un empleo estable, ganaba realmente buen dinero como empleado y llegó un momento que me aburrí, o sea, me aburrí de estar de 8 de la mañana a morir a 8 de la noche y en ese momento me harté y dije, ¿sabes qué? Me largo, o sea, me largo. Y la verdad es que me aproveché porque empecé a sacar tarjetas de crédito y dentro de esas tarjetas ya tenía, pon tú, como unas 6 tarjetas de crédito. Al fin y al cabo, pues ya tenía una lana para poder hacer, ¿no? Y un amigo había llegado a Melbourne, pues no sé, como 6 meses antes, me dijo, güey, vente, está mucho más padre, sirve que, pues digo, si ya te hartaste, pues ¿por qué no pruebas otra cosa? O sea, la verdad es que yo estoy aquí y 6 meses me han encantado. Y en eso de que dices, pues, ¿qué chingados? Todavía estoy joven, ¿no? ¿Qué voy a perder? Y así fue, la neta es de que, fíjate, antes de viajar de México, me fui a Playa del Carmen. Entonces, estaba también otro amigo por allá que decía, oye, pues estoy en un hotel y estoy vendiendo tiempo compartido, ¿por qué no vienes? Tú que tienes experiencia en ventas. Me largo a Playa del Carmen, en Playa del Carmen vivo 6 meses, me encantó vivir en Playa del Carmen, pero ahí es grande que como que me eché todos mis ahorros. O sea, el tiempo de temas, de tiempos compartidos y demás, fue en días que temporadas altas la reventaba y me iba muy bien, pero temporadas bajas podías estar en meses en ceros, ¿no? Entonces, ahí prácticamente, pues, nada, out. Total, el punto es de que me harté igual a los 6 meses. Dije, la madre, ya no tengo lana, pero tengo mis 6 tarjetas de crédito. Dije, pues, chingue su madre. Prácticamente me fui y dije, compré boletos de avión, compré todo, todo prácticamente con tarjetazo. La neta es de que llegué súper endeudado acá a Australia. Le dije a mi cuate, dame chance de llegar y, pues, si puedo quedarme una semana, todo un par de semanas, al final me quedé un mes en su casa. Y súper bien, o sea, encuentro trabajo. Yo soy agente inmobiliario e hice mi examen acá en Australia porque tienes que hacer un examen para ser agente de bienes raíces. El punto es de que lo pasé y demás. Y encontré trabajo de inmediato al mes. Yo ya estaba trabajando en bienes raíces. Incluso al mismo mes vendí un departamento y súper bien, ¿no? O sea, como que empezó a despegar. Periodos antes llegando, busco un departamento y que me hacen ahí una jugada mal hecha y además me roban como todo el dinero que había traído a Australia. Entonces, efectivamente, llegué en ceros, ¿no? O sea, de Playa del Carmen te vas directo a Australia, ni siquiera regresas a México. De Playa del Carmen me voy directo a Australia, correcto, correcto. ¿Cómo qué edad tenías desde entonces? Tenía 26, 26 años. Sí, hace un año prácticamente. Pero es que te me había llevado 800 dólares australianos, un punto de mil dólares. Era todo lo que llevaba en cash. Entonces, llegué acá y además esos 800 mil dólares los metí en un departamento para desquedar el depósito de garantía. ¿Y qué crees? Que era un fraude. Entonces, sí, cara. Entonces, pues, o sea, valió gorro esos mil dólares. Y ahora sí dije, ahí voy a ver si qué hago, ¿no? Y la verdad es que sí, ha sido un periodo, al principio fue difícil. Ahorita ya encontré un poco de estabilidad, pero de verdad, no sabes, llegué y me tuve que aventar de pepenador. O sea, aquí la gente deja cosas nuevas en la calle. O sea, deja muebles, deja televisiones. O sea, yo empecé a ver y dije, a ver, bueno, ¿qué es bueno? Sí, soy bueno en ventas. Pues, órale, va. O sea, y llegaba y veía las cosas y decía, bueno, a ver, vamos a ver qué hago. Incluso en Marketplace, en Facebook, me ponía a cazar a la gente y decía, no, pues, esta televisión la estamos dando en tal o la estamos regalando, ¿no? Y yo llegaba y decía, ahora, pues, te veo en tal lado y la revendí igual ahí mismo en Marketplace. Entonces, la verdad es que esa parte de estar en ceros, te ayuda, yo creo que, a levantarte, sea como sea, ¿no? A moverte del lugar que puedas. Sí, cuando no tienes que comer, yo creo que es donde dices, ay, güey, pues, ahora sí que ni modo, me toca hacerla de lo que sea. Pero padre, o sea, padre. Llegas a Australia así nada más a vivir, tú no tenías llegado a pensar, a estudiar, ni nada. Llegaste a ver cómo te traía la vida. No, 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 realmente, o sea, digo, la idea, la idea de estar en Australia sí era estudiar. Estudié incluso un diplomado en negocios internacionales. Ese fue el catch, ¿no? Porque dije, bueno, pues, ¿con qué intención voy, no? Entonces, todo eso del diplomado y demás, todo eso lo pagué con que al principio lo pagué con pura tarjeta de crédito. Y ya llegando acá, dije, bueno, aquí cómo, no sé cómo le hago, porque, pues, al final tengo que pagar el curso completo, porque la neta no tenía el dinero para pagarlo. O sea, nada más tenía como que el primer, el primer mes, ¿no? Del curso, pero pues es un año. Y así le hice, o sea, elegí hacerlo así. Y mira, se dio, se dio, ya lo pagué. Incluso ya pagué mis tarjetas de crédito, que también fue un mega, mega deuda que me aventé al llegar, pero, pero ha sido padre. Entonces, ahorita ya estás acabando el diplomado. Ahorita ya estoy acabando el diplomado. ¿Y qué sigue para ti allá? ¿Qué vas a hacer? ¿Allá te vas a quedar? ¿Te vas a regresar? ¿A qué lado del mundo te vas? Mira, yo creo que todavía, me encanta mi México, no sabes lo que daría por estar allá. Híjole, pero viendo la situación y platicando con mi familia, creo que estoy bien por ahora, por acá. Entonces, la verdad es que... Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí que llega COVID, fíjate. En febrero de 2020, yo inicio mi, este, de Bien Raíces, entro de, este, entro a trabajar, vendo ese mes de febrero, y en marzo, ¿qué crees? Me dicen, oye, ¿qué crees? Pues ya no, pues entra COVID, no te podemos apoyar, y pues, cuello. Entonces, me quedo sin chamba, apenas, pues apenas, este, iniciando, no, lo mismo, o sea, volví a empezar, ¿no? Es como dices, hijo de la madre, me quedé tres meses, me quedé tres meses sin trabajar, estuve haciendo el loteo de apepenador, pero lo cubría mis gastos, luego llegaba, llegué a tener un trabajo con un indio, en donde el indio, híjole, me explotaba, mira, o sea, hacía todo y me pagaba una madre, o sea, de verdad, y, 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 pues yo era así como, puta, pues ni no hay de otra, ¿no? Estamos en plena pandemia, pues tengo que comer, y además tengo que pagar el índigo curso. Entonces, este, no, pero padre, hasta eso, ya después de eso, encuentro en plena pandemia una oportunidad de trabajo, en donde es como un tipo Home Depot de acá, se llama Bunnings, y entro a trabajar ahí, en una warehouse, y, pues, bien, o sea, a la vez que estoy ordenado de logística, y aprendiendo, y, y bueno, o sea, ya hay estabilidad, ¿me entiendes? Ya, ya, como que ya, con eso ya... ¿Encontraste ahí un lugar, de una u otra manera? ¿Encontraste ahí un lugar? ¿Tienes amigos allá, supongo? Ya, ya hiciste amigos. Ya hice amigos y todo, ya ves que, fíjate, padre, porque hay muchísimo colombiano por acá, y fíjate que nosotros nos llevamos bastante bien entre mexicanos y colombianos. ¿Y el amor cómo te trata? Padre. ¿Cómo te trata? Híjole, pues, de la fregada en este encierro, de la fregada, porque de verdad que no, o sea, aquí, o sea, aquí la gente sí, sí, sí respeta, entonces ya sabes. Bueno, eso es bueno. Que aquí en México no se respeta, es diferente, pero si allá sí se respeta, pues está bien. O sea, se respeta los estos del COVID, ¿sabes? Del que no puedes ver gente y la fregada, y entonces es como de, híjole, esa parte, pues, está bien, ¿no? Porque al final aquí la población es muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, si realmente ven gente que están, o sea, hubo un momento en donde había toque de queda, donde no podían estar ni siquiera juntos, o sea, si no eran pareja o vivían en la misma casa, no podían estar juntos, ¿no? Entonces, esa parte fue un poco difícil, pero bien, he hecho muchos amigos de los mexicanos que he encontrado acá, obviamente mexicanos en Australia, mexicanos en Melbourne. Padrísimo, o sea, nos hemos juntado, este, y igual también conocemos, dentro del trabajo conozco a los australianos, muy buenas personas. Sí, ha sido una aventura. Gracias.